Lodo hay donde se extienden las redes de alcantarillado y donde aún falta mucho por verse esta obra. Lo relatado sucede tanto en la parroquia urbana de Magro, donde el municipio ya hizo aceras y bordillos, como en el populoso sector de las Marianitas y la ciudadela del sindicato de choferes, cercanos al casco urbano de Daule. Como están los solares vacíos, llenos de agua, estamos inundados de los insectos, todos estamos viendo los mosquitos, ya se han presentado muchos casos de dengue aquí en nuestro cantón. Incluso hay un centro materno infantil municipal que los moradores solicitan trabaje durante las 24 horas del día y que sea abastecido de medicamentos. Le cuento, yo a mi hijo, varias veces lo he querido traer aquí a la maternidad, pero en primer lugar, ¿se encuentra cerrado o no hay medicación? El hecho es que reclaman por obras que se realizan en jóvenes parroquias urbanas como Magro, donde sus habitantes aseguran que eran anheladas desde cuando fueron recinto. Estaba anunciado, pero no teníamos esperanza. Teníamos que botar las aguas servidas en Pozo Ciego, que le llaman, por ahí vamos a tener alcantarillado. El municipio informó que para cubrir con redes de alcantarillado al 25% restante de la cabecera cantonal, se encuentra a la espera del financiamiento de 7 millones de dólares por parte del Banco del Estado. Esto mientras que los dauleños solo quieren que gane quien gane las próximas elecciones, continúe con obras tan prioritarias como el alcantarillado pluvial y de aguas servidas. En Taule, provincia del Guayas, Gustavo Espinosa, Ecuador TV.